Oye, y ya que estamos hablando de chismes, en otra candente polémica parece que hay pleito entre Jorge Salinas y Pablo Montero. Vamos a ver de qué se trata. Encontramos a Jorge Salinas de muy poco humor. Pues vean cómo reaccionó al preguntarle si habrá golpes con Pablo Montero ahora que comparten telenovela. La historia tendrás que verla, pero vive el amor y la paz, ¿no? Y escuchen, porque aún hay más, pues parece que el actor perdió la memoria, ya que dice que él jamás ha chuleado las pompis de Elizabeth Álvarez. Yo creo que cuando estás enamorado dices cualquier locura. No, yo nunca he dicho eso. A mí me gusta toda ella, toda. Todo su cuerpo, todo su ser, su mirada, sus ojos, todo. Aunque eso no es todo, porque prefiere huir con tal de no contestar cómo están sus gemelitos. Estoy muy bien. ¿A mí se has visto? Sí, gracias.